El arroz, el arroz, el arroz Si hay el arroz, si hay el arroz Si hay el arroz, si hay el arroz Si hay el arroz, si hay el arroz Llegalete el arroz, el grado Bienvenidos al primer jacatón Pasto, piensa, vive y siente el carnaval Buenos días a todos y a todas Bienvenidos a este jacatón Corpo Carnaval Para generar ideas para hacer nuestro carnaval más visivo nuevamente bienvenidos ¿a qué nos invitamos? nos invitamos a hacer un viaje hoy por eso me puse mi camiseta nos invitamos a hacer un viaje desde tres dimensiones la creatividad, la innovación y la posibilidad de tener confianza como lo decía Andrés lo que nosotros buscamos es que sus ideas se vuelvan ideas no que nos aporten ni a Parque So ni que le aporten a carnaval que le aporten a Pasto y a Javier que le aporten a Pasto y a Javier